Hoy de Junichiro Tanizaki leemos el cuento Tatuaje. Tatuaje es un relato cargado de sensualidad, que bordea los abismos del sadismo y que tuvo una adaptación cinematográfica. Es un relato breve que se disfruta por la capacidad de Tanizaki de crear atmósferas turbias, sugerentes y hermosas. Ahora, sin más preámbulo, demos comienzo a este maravilloso cuento que espero que sea de tu agrado. El tatuaje. Un cuento de Junichiro Tanizaki. Estas cosas sucedieron en un tiempo cuando la noble virtud de la frivolidad aún florecía, cuando la incansable lucha diaria por la existencia era todavía desconocida. Ninguna nube oscurecía los rostros de los jóvenes aristócratas y galantes en la corte. Las damas de honor y las grandes cortesanas siempre lucían sonrisas en sus labios. La ocupación de cómico y las habilidades profesionales de los entendidos en casa de té se mantenían en gran estima. La vida era pacífica y llena de alegría. En las piezas de teatro y en los escritos de la época, la belleza y el poder eran tratados como inseparables. La belleza física, especialmente, era la razón principal de la vida y para conseguirla la gente iba tan lejos como fuera para ser tatuados. Sobre sus cuerpos, brillantes líneas y colores se confundían en una suerte de danza. Cuando se visitaban los distritos de placer, escogerían como cargueros para sus literas a quienes tuvieran los cuerpos magistralmente tatuados y las cortesanas de Yoshiwara y Tatsumi entregarían su amor a hombres cuyas figuras sostendrán hermosos tatuajes. Quienes frecuentaban los escondrijos de los taures, bomberos, mercaderes y hasta samuráis, todos se valían del arte del grabador de tatuajes. Las exhibiciones de tatuajes eran arregladas con frecuencia y allí los participantes, señalando las marcas tatuadas en los cuerpos de cada uno de los otros, se enorgullecían del diseño original de algunos y criticaban los defectos de los demás. Había un joven grabador de tatuajes de talento sobresaliente. Estaba de moda y su reputación rivalizaba hasta con el de los grandes maestros de antes, Charibun de Asakusa, Yokohei de Matsushimacho y Konkojiro. Sus trabajos eran muy apreciados en las exhibiciones de tatuajes y la mayoría de sus admiradores aspiraban a convertirse en clientes suyos. Mientras el artista Darumakin era reconocido por sus finos dibujos y Karakusa Gonta lo era como maestro del tatuaje vermellón, este hombre, Seikichi, era famoso por la originalidad de sus composiciones y por su voluptuosa calidad. Previamente había adquirido una cierta reputación como pintor. Había pertenecido a la escuela de Toyokuni y Kunisada y se había especializado en la pintura. Al descender al rango de grabador de tatuajes, logró preservar el verdadero espíritu de un artista y una gran sensibilidad. Rechazó el realizar su trabajo en personas cuya piel o físico general no lo atrajera y aquellos clientes a quienes decidía aceptar tenían que aprobar implícitamente el diseño que él seleccionara y el precio. Más aún, tenían que resistir durante uno o dos meses el doloroso tormento de sus agujas. En el corazón de este joven grabador de tatuajes se escondían insospechadas pasiones y placeres. Cuando el pinchazo de sus agujas hacía que la carne se hincara y que brotara la sangre carmesí, sus pacientes, incapaces de soportar la agonía, dejaban escapar gemidos de dolor. Entre más gemían, mayor era el extraño placer del artista. Tomó particular deleite en los diseños vermellón, que son reconocidos como los tatuajes más dolorosos. Cuando sus clientes habían recibido 500 o 600 punzadas con la aguja y tomaban entonces un baño de agua hirviente para avivar los colores, a menudo caían medio muertos a los pies de Seikichi. Mientras yacían incapaces de moverse, les preguntaba con una sonrisa de satisfacción, ¿Así que de verdad duele? Si tenía que vérselas con un interesado pusilánime, de los que hacen crujir los dientes o dan alaridos de dolor, Seikichi le diría, realmente pensé que usted era de Kioto donde se supone que la gente es corajuda. Por favor, trate de ser paciente. Mis agujas son extraordinariamente dolorosas y mirando de reojo a la cara de la víctima, ahora humedecida con lágrimas, continuaría su trabajo con total indiferencia. Al contrario, si el paciente aguantaba la agonía sin desfallecer, le diría, Ah, usted es el más valiente de lo que parece, pero espere un poco, pronto será incapaz de resistirlo en silencio. Trate hasta que pueda y reiría dejando ver sus blancos dientes. Desde hace ya muchos años la gran ambición de Seikichi ha sido la de tener bajo su aguja la lustrosa piel de una joven hermosa, en la cual ha soñado tatuar como si lo fuera su propia alma. Esta imaginaria mujer debía llenar muchas condiciones tanto físicas como de carácter. Un lindo rostro y una piel fina por sí solas no satisfarían a Seikichi. En vano había buscado entre las bien conocidas cortesanas a una mujer que alcanzara su ideal. Su imagen permanecía constante en su mente y aunque ya han pasado tres años desde cuando emprendió la búsqueda, su deseo solamente ha crecido con el tiempo. Fue una noche de verano mientras caminaba por el distrito de Fukagawa cuando un pie femenino de deslumbrante blancura que desapareció tras las cortinas de un palanquín le llamó la atención. Un pie puede transmitir tantas variedades de expresión como una cara y este pie, blanco, le pareció a Seikichi como lo más singular de las joyas. Los dedos perfectamente torneados, las uñas irindicentes, el redondeando talón, la piel tan lustrosa como si hubiera sido bañada por años en las limpias aguas de alguna quebrada montañera. Todo se combinaba para hacer de ese un pie de absoluta perfección, diseñado para excitar el corazón de un hombre y dejar huella en su alma. Seikichi supo que, de inmediato que, éste era el pie de la mujer que había buscado durante esos largos años. Alegremente corrió detrás del palanquín con la esperanza de tener un gatismo de la ocupante, pero después de seguirla por varias calles lo perdió de vista en la una esquina. Desde entonces, lo que había sido un vago deseo le transformó en la más violenta de las pasiones. Una mañana, pasado un año, Seikichi recibió una visita en su casa del distrito de Fukagawa. Era una jovencita enviada en un viaje especial por una amiga suya, una geisha del barrio de Tatsumi. —Discúlpeme, señor —dijo la joven con timidez. —Mi dueña me ha pedido entregarle personalmente este abrigo y pedirle con amabilidad el favor de hacerle un dibujo en el forro. Le entregó una carta y un abrigo de mujer, este último envuelto en un papel que llevaba el retrato del actor Iwai Tohaku. En su misiva, la geisha le informaba a Seikichi que la joven mensajera le acababa de ser dada en custodia y que pronto haría su debut como geisha en los restaurantes de la capital. Ella le pedía a él hacer lo que estuviera a su alcance para promover a la joven en su nueva carrera. Seikichi observó cuidadosamente a la visitante quien, con sólo dieciséis o diecisiete años, tenía en su rostro algo de una extraña madurez. En sus ojos se reflejaban los sueños de todos los hombres apuestos y de las mujeres bellas que habían vivido en esa ciudad, en la que convergían las virtudes y los vicios de todo el país. Entonces la mirada de Seikichi se dirigió al delicado pie que calzaba una jeta con trenzas de paja. —¿Podría haber sido usted la que saliera del restaurante Irasei en un palanquín el pasado mes de junio? —Sí, señor, fui yo, dijo sonriéndote tan inusitada pregunta. Mi padre vivía aún y ocasionalmente me llevaba al restaurante Irasei. —He estado esperándola a usted durante cinco años, dijo Seikichi. Esta es la primera vez que veo su cara, pero la reconozco por su pie. Hay algo que quisiera ver. Por favor, siga adentro y no tenga miedo. Al decirlo, tomó la renuente mano de la joven y la condujo escaleras arriba en una habitación que tenía vista sobre el gran río. Fue y trajo dos grandes caquemono y desenrolló uno de ellos ante ella. Era una pintura de Mo Xi, la princesa favorita del emperador Chu, el cruel. Languidamente, permanecía inclinada sobre la balaustrada y el borde de su vestido de rico brocado reposaba sobre los descansos de la escalera que daba al jardín. Su pequeña cabeza parecía demasiado delicada para soportar el peso de su corona que estaba incrustada de lapilucí y coral. En su mano derecha sostenía una copa ligeramente inclinada y con una expresión indolente observaba a un prisionero que iba a ser decapitado en el jardín inferior. Con mano firme y el pie plantado él estaba allí esperando su último momento. Sus ojos estaban cerrados y su cabeza doblada hacia abajo. Las pinturas con tales escenas tienden a la vulgaridad. Pero el pintor había retratado las expresiones de la princesa y del condenado tan hábilmente que hacían que el caquemono una obra de arte consumado. Por un instante la joven muchacha fijó su mirada en la extraña pintura. Inconscientemente sus ojos comenzaron a brillar y sus labios temblaron. Gradualmente su rostro se asemejó al de la joven princesa china. Tu espíritu está reflejado en la pintura dijo Seikichi sonriendo con placer al contemplarla. ¿Por qué me ha mostrado esa pintura tan terrible? Preguntó la joven mientras pasaba su mano por la frente pálida. La mujer pintada quieres tú misma. Su sangre fluye por tus venas. Seikichi entonces desenrolló otro caquemono cuyo título era Las víctimas. En el centro de la pintura una mujer joven recostada contra un cerezo miraba un grupo de cadáveres de hombres que yacían a sus pies. Orgullo y satisfacción era lo que dejaba ver su rostro lívido. Saltando entre los cadáveres una manada de pequeños pájaros trinaba alegremente. Imposible decir si la pintura representaba un campo de batalla o un jardín primaveral. Esta pintura simboliza tu futuro dijo Seikichi señalando el rostro de la joven mujer que de nuevo y extrañamente se parecía al de la visitante. Los hombres caídos en el suelo son aquellos que perderán la vida por ti. Oh, perdóneme gimió. Aleje esa pintura. Y como para escapar de su terrorífica fascinación le dio la espalda al caquemono y se volteó sobre el tatami. Allí permaneció con los labios trémulos y con todo el cuerpo temblando horrorizado. Maestro le confesaré como usted lo ha imaginado tengo en mi naturaleza de esa mujer tenga piedad de mí y oculte esa pintura. No hables como una cobarde al contrario deberías estudiar con más cuidado la pintura y pronto dejarías de ser atemorizada por ella. La muchacha no fue capaz de levantar la cabeza que mantenía oculta entre la manga de su kimono. Parecía postrada en el piso diciendo una y otra vez maestro déjeme ir a casa me asusta estar con usted. Te quedarás por un tiempo dijo imperiosamente Seikichi solo yo tengo el poder para hacer de ti una hermosa mujer. De entre las botellas y agujas de su escaparate Seikichi seleccionó un frasco que contenía un fuerte narcótico. El sol brillaba resplandeciente sobre el río. Los rayos reflejados proyectaban un esbozo como de ondas doradas sobre la fusuma y sobre el rostro de la joven dormida. Seikichi cerró las puertas y se sentó al lado de ella. Ahora por primera vez pudo deleitarse plenamente con su singular belleza y pensó que podía haber durado años sentado allí contemplando esta perfecta e inmóvil faz. Pero la urgencia de terminar el diseño se sobrepuso a su difagar. Luego de traer del escaparate sus instrumentos para tatuar Seikichi desnudo el cuerpo de la joven y empezó a aplicarle sobre la espalda la punta del lápiz que sostenía entre el pulgar el dedo anular y el miñique de su mano izquierda. Con la aguja sostenida en la derecha punzaba sobre sus líneas que había dibujado así como una vez el pueblo de Memphis embelleció con esfinges y pirámides en la fina tierra de Egipto. Así Seikichi adornaba ahora la virginal piel de esta joven muchacha. Era como si el mismo espíritu del grabador de tatuajes penetrara en el diseño y cada gota de vermellón inyectada era como una gota de su propia sangre entrando en el cuerpo de la doncella. Estuvo totalmente inconsciente del paso del tiempo. El mediodía vino y se fue en el curso del calmado día de primavera fue llegando gradualmente a su fin. Infatigable la mano de Seikichi continuó su trabajo sin despertar a la joven de su sueño. En un momento la luna apareció en el cielo vertiendo su luz una luz ensoñadora sobre los tejados al otro lado del río. El tatuaje aún no iba en la mitad. Seikichi interrumpió su tarea para encender la lámpara. Luego se sentó de nuevo y alcanzó la aguja. En ese instante cada trazo demandaba esfuerzos y el artista dejaba escapar un suspiro como si su propio corazón hubiera sentido el pinchazo. Poco a poco comenzó a aparecer el bosquejo de una enorme araña. Cuando la suave luz del amanecer entró este animal de aire diabólico extendía sus ocho patas sobre la espalda de la muchacha. La noche primaveral casi había terminado. Ya se podía oír el chapotear de los remos cuando pasaban los botes hacia arriba y hacia abajo del río sobre las velas de los pesqueros henchidas con la brisa matutina. Se podía ver la niebla que subía y por fin Seikichi se decidió a dejar la aguja. Parado a un lado estudió la enorme araña hembra tatuada en la espalda de la joven y observándola entendió que en este trabajo había expresado la esencia de su vida entera. Ahora que estaba completa el artista se encontró frente a un gran vacío. Para darle la belleza he vertido toda mi alma en este tatuaje murmuró Seikichi. A partir de ahora no habrá en Japón mujer que rivalice contigo. Nunca más sentirás miedo. Todos los hombres serán tus víctimas. ¿Oiría ella sus palabras? Un lamento emergió de sus labios. Sus extremidades se movieron. Gradualmente empezó a volver en sí y mientras respiraba fuerte las patas de la araña se agitaban sobre su espalda como si fueran las de un animal vivo. Debes estar sufriendo dijo Seikichi es porque la araña está abrazando estrechamente tu cuerpo. Ella entreabrió los ojos. Al principio tenían una mirada vacía pero luego empezaron a resplendecer con un brillo que igualaba la luz del amanecer reflejada en la cara de Seikichi. Maestro dejéme ver el tatuaje de mi espalda si usted me ha dado su alma sin duda debo haberme vuelto bella. Ella habló como en un sueño y en su voz ya había una nueva nota de confianza de poder primero debes tomar un baño para avivar los colores le respondió Seikichi y agregó con inusual solicitud será doloroso lo más doloroso ten valor soportaré cualquier cosa para volverme hermosa dijo la joven siguió a Seikichi escaleras abajo hasta el baño y cuando se sumergió en el agua caliente sus ojos brillaron de dolor ay ay como quema gimió maestro déjeme sola y espéreme arriba lo alcanzaré cuando esté lista no quiero que ningún hombre me vea sufrir ningún hombre debe verme sufrir cuando salió del baño no tuvo fuerza siquiera para secarse hizo a un lado la mano de Seikichi que le ofrecía ayuda y se desmayó sobre el piso quejándose permaneció tendida con su largo cabello flotando sobre el suelo el espejo que tenía detrás de ella reflejaba las plantas de los dos pies indistentes como una madre perla Seikichi subió las escaleras para esperarla y al final cuando ella se le unió estaba vestida con esmero su cabello húmedo que humedecía sobre sus hombros su delicada boca y sus delineadas cejas no revelaban ya la severa prueba y mientras miraba fijamente el río apareció una fría chispa en sus ojos a pesar de su juventud tenía el aire de una mujer que ha pasado años en las casas de té y ha adquirido el arte de manejar el corazón de los hombres maravillado Seikichi pensaba en el cambio de la tímida joven de ayer pasó a la habitación contigua y trajo los dos kakemono que le había enseñado a ella te obsequio estas pinturas dijo él y también por supuesto el tatuaje son tuyos y puedes llevártelos maestro contestó ella mi corazón ahora está libre de todo temor y usted usted será mi primera víctima le lanzó una mirada punzante como la de una espada recién afilada era la mirada de la princesa china a la que la otra mujer reclinada contra el cerezo rodeada de pájaros cantores y de cuerpos exánimes un sentimiento de triunfo invadió a Seikichi déjame ver tu tatuaje le dijo muéstrame tu tatuaje sin una palabra inclinó su cabeza y abrió su kimono los rayos de sol de la mañana cayeron sobre la espalda de la joven y sus dorados destellos parecieron encender en fuego a la araña fin